Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir la reseña de un perfume que tiene las tres Bs. Bueno, bonito y barato. Hoy les voy a compartir el perfume que se llama All You Need Is Love de la marca de Armaf. Todo lo que necesitas es amor. Este perfume lo compré en Max Aroma y creo que me costó 20 o 25 dólares por ahí. Les voy a mostrar la caja. Miren. Aquí a ver si se acerca. Enfrente dice Armaf All You Need Is Love. Aquí en la parte de abajo te trae la fecha en que se creó el perfume, la fecha de expiración, los ingredientes, todas las cosas básicas que necesitas saber. Este perfume es hecho en Francia. La botella, miren, toda negra. Ahí para que la puedan ver mejor. Dice enfrente, todo lo que necesitas es amor. Arriba trae estas dos rueditas que me imagino en sí es como la representación de los anillos. Así ven, como de matrimonio. Diferente, bonito. El atomizador, muy bueno. Así ven, distribuye bastante. Bastante, miren chicas. A ver si pueden ver bien ahí. Así ven el montón que sale. Las notas de salida que tiene este perfume es toronja, piña, tiene grosellas negras, pera y pimienta rosa. Como notas de corazón encontramos rosa, jazmín y heliotropo. Y como notas base está el cedro, vainilla, ámbar y pachuli. Todas esas son las notas que componen a esta fragancia. Si ustedes van al website de Fragantica, las notas que tiene Fragantica no son las notas correctas. Las correctas son las que les acabo de decir yo. Este perfume cuando sale, para mí huele a una mezcla de pachuli. Pachuli con un ligero toque de rosa, ese dulzor de la vainilla y un dulzor frutal de grosellas negras. La salida, chicas, me hace pensar en este perfume que se llama Club de Nuit Woman, que es una inspiración al perfume Coco Mademoiselle. Y este también en la salida, como tiene ese toque de pachuli dulce, me hace pensar en este, la versión Coco Mademoiselle Intense. No es la misma cosa, pero la salida me hace pensar en estos dos perfumes. Ahora, conforme el perfume se va desarrollando, agarra un aroma también de pimienta rosa. Le aparece ese toque de piña. Y estos toques de piña, la pimienta rosa y en especial el pachuli, agarra un toque de heliotropo. Ya en el secado me hace pensar en otro perfume de Chanel, que es este que se llama Chance Agua de Tocador. Ahora, este me hace pensar, no estoy diciendo que es un dupe. Para mí, honestamente, es como una mezcla de estos dos. La parte que tiene este de la pimienta rosa, la piña, y este con ese pachuli, la rosa y las grosellas negras. No sé, pero para mí es como que estos dos se casaron y nació un bebé y boom, tenemos este. Es la mezcla de los dos. Creo que si te gustan estos dos perfumes, es probable que te vaya a gustar este. Te tiene que gustar el pachuli, el pachuli, que es lo que más destaca, el pachuli, la pimienta rosa, la rosa y esos toques frutales. Ese dulzor avainillado. Si eres amante en general como de los aromas de Coco Mademoiselle, no es la misma cosa. Pero si te gustan esos aromas, es probable que te vaya a gustar este. El perfume en mí tiene una fijación moderada, me dura ocho horas, tiene una buena proyección por las primeras dos horas. Después queda un aroma más moderado. Ocho horas y después me lo tengo que volver a retocar. Así que para mí es un aroma bueno, bonito, barato. Lo encuentro perfecto para salir. Tiene ese toque femenino, elegante. Yo lo dejaría más para la noche, lo encuentro por el pachuli, lo encuentro que puede ser algo cargoso para el día en pleno verano. Pero en la noche o días fresco, creo que es un excelente perfume. Como les digo, es femenino, es elegante, es bonito. Lo encuentro que aquí sí no está, por lo menos este Club de Nuit, miren, lo encuentro que es un poquito más dulzón. Este ya es menos dulce y destaca más la pimienta rosa. Por eso es que para mí es más una mezcla de estos dos perfumes. Yo apenas lo leí de, wow, este perfume me hace pensar a los de Chanel. Y luego los comparé y dije, ok, esto tiene, saben, como notas, las notas que más destacan en ambos perfumes. Si tienen alguna otra preguntita referente a este perfume, me lo dejan saber en los comentarios. Les mando muchos besos, muchos apapachos y nos vemos en otra reseña. Bye, bye, amores.